El diputado Osvaldo Urrutia, UDI, pidió que se aplique a los reos de Punta Peuco el mismo trato que al Machi Celestino Córdoba. Esto porque fue autorizado por Gendarmería para visitar su reüe y renovar su espiritualidad, actividad que se desarrolló este sábado en Nueva Imperial, región de la Araucanía. El parlamentario mostró su rechazo al permiso dado por las autoridades a Córdoba, condenado por el crimen del matrimonio Lutzinger-McKay, a quien acusó de ejercer una medida de presión ilegítima como es la huelga de hambre. Al mismo tiempo, a través de un comunicado, anunció que pedirá al gobierno tener la misma actitud para aquellos presos de Punta Peuco que padecen enfermedades terminales o mentales graves. Sería un gran gesto de conciliación que ellos pudieran asistir a sus fiestas religiosas más importantes para cumplir los ritos religiosos relevantes para su fuero íntimo, argumentó el diputado de la UDI. Finalmente, Urrutia subrayó que, se debe dar un trato igualitario ante la ley y no establecer discriminaciones arbitrarias para los presos de Punta Peuco, más aún cuando estos internos no han ejercido ninguna medida de presión ilegítima como es la huelga de hambre. Urrutia hace un de par de semanas cuestionó a un experto que exponía ante la Comisión de Defensa Nacional por presentarse sin chaqueta ni corbata.